¿Por qué el Gobierno está haciendo un recorte, pero un recorte encubierto, de las políticas activas de empleo? Y además que eso es un hecho incuestionable. ¿Por qué y cómo lo hace? Bueno, pues el por qué es sencillo. Es porque en este Gobierno bipartito el consejero de Economía no puede, lógicamente, tocar el presupuesto de sus socios regionalistas y como es muy poco viable que vaya a recortar en alguna de las áreas sobre las que tiene competencia su partido, el Partido Socialista, como es Sanidad o Educación, por razones obvias y solo le quedaría aplicar los recortes a la macro consejería que dirige la vicepresidenta, que no deja de ser su jefe, pues en definitiva se está aplicando los recortes a las políticas que él mismo dirige. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues de una manera muy sencilla y es una manera encubierta, es decir, no convocando los programas, las órdenes de subvenciones que financian los programas o convocándolas, como han hecho en el caso de algunas de ellas, en un plazo muy tarde, con una demora absolutamente calculada, con el fin de que en este ejercicio no se puedan ejecutar nada más que partes muy pequeñas de esas políticas. Han incluido una nueva trampa, que es que en las convocatorias que están haciendo están fijando pagos plurianuales para estos programas que van incluso hasta el año 2017, cosa que es difícil de entender teniendo en cuenta que la mayoría de los programas de formación son cursos que oscilan entre los 300, como mucho, las 800 horas de formación y, por tanto, no se entiende cómo se puede demorar en varios ejercicios plurianuales, como mucho se podría contemplar el ejercicio del año que viene, pero en ningún caso el del 2017, lo cual nos hace temer muy seriamente que no solo se va a ejecutar una parte muy pequeña del presupuesto de servicio de empleo, sino que, además, los pagos que van a recibir las entidades colaboradoras se van a demorar en el tiempo durante muchos años.